Ya no queda nada entre tú y yo, no, 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 el Chetty Maldito sea el día que te conocí, me tiraste a joder y me dejaste así Yo briegué cabrón y todo te lo di, no fue suficiente lo mejor de mí Aparentemente tú eres así, así El corazón perdona, pero el orgullo no olvida Maldita sea la hora que llegaste a mi vida El corazón perdona, pero el orgullo no olvida Vamos a no adorar, todas estas heridas Tus actos provocaron que todo se envenenara Piensa en cuánto me jodí pa' que esta mierda funcionara Me tragué el orgullo y lo malo ignoraba Conservando esperanza de que las cosas cambiaran Maldito sea todo lo que contigo yo compartí Maldito besos y caricias, tus palabras que creí Las promesas que hiciste y lo que junto a ti viví Solo deseo que tú sufras lo que hoy me hiciste sufrir Te deseo el mal Solo te tengo mala fe y no hay forma de poderlo negar Te deseo el mal Ni de rodillas ni con lágrimas me vas a lograr chantajear Te deseo el mal Te odio tanto porque sé que ya nunca nada será igual Te deseo el mal Por culpa de ti jamás te vuelvo a enamorar El corazón perdona Pero el orgullo no olvida Maldita sea la hora Que llegaste a mi vida El corazón perdona Pero el orgullo no olvida Vamos a no adorar Todas estas heridas Te tengo tanto rencor No lo logro superar Aunque te hablo y parece que todo sigue normal Tengo miedo de volverme a enamorar Porque con alguien que no tenga nada que ver Yo me las voy a desquitar Y no es justo que con otra persona yo insinúe Ser feliz y tu recuerdo hace que yo evalúe Forma de vengarme y se me note cuando actúe Y que este ciclo de desconfianza continúe Te deseo el mal Solo te tengo mala fe y no hay forma de poderlo negar Te deseo el mal Ni de rodillas ni con lágrimas me vas a lograr chantajear Te deseo el mal Te odio tanto porque sé que ya nunca nada será igual Te deseo el mal Por culpa de ti jamás me vuelvo a enamorar El corazón perdona Pero el orgullo no olvida Maldita sea la hora Que llegaste a mi vida El corazón perdona Pero el orgullo no olvida Como sano ahora Todas estas heridas Que mi desprecio te sirva como lección Escúchame Maldito sea todo Todo Las noches que pasé contigo Como las olvido Maldito sea el amor que hicimos Una canción dedicada Para todas esas personas que No han tenido suerte en el amor Y viven maldiciendo ese mal sabor Y eso en el súper El jelly La verdecha carne Nación J Odiar es peligroso Ajá La promo Inc Te deseo el mal Solo te tengo mala fe y no hay forma de poderlo negar Te deseo el mal Ni de rodillas ni con lágrimas me vas a lograr chantajear Te deseo el mal Te odio tanto porque sé que ya nunca nada será igual Te deseo el mal Por culpa de ti jamás me vuelvo a enamorar